Para el día de hoy voy a preparar las galletas del juego del calamar. Colocamos 5 cucharadas de azúcar a fuego medio bajo hasta que se derrita totalmente el azúcar. Derretido el caramelo, vamos a agregar una pizca de bicarbonato de sodio y mezclamos rápidamente. Sobre papel manteca, coloco la mezcla y lo dejo enfriar por 30 segundos. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos para la próxima.